Hola, hola chingones, ¿cómo están? Un bonito día, ya 7 de la mañana, ya fuimos al gym tempranito, también ya fuimos a caminar un rato, ya andamos por acá para platicar un poquito de diabetes, pérdida de peso, hipertensión, bueno de salud en general, les recuerdo yo soy médico, experto en nutrición clínica, dieta cetogénica, hay un intermitente en nutrición deportiva y diabetes, entonces pues vamos a platicar de las dudas que tengan, vamos a empezar un poquito por la diabetes, a ver, ¿qué es la diabetes? Si ustedes conocen a algún diabético, compártanme este live porque la información que les vamos a dar es muy valiosa. La diabetes es un problema del metabolismo, es una enfermedad y ¿qué genera la diabetes? El problema de la diabetes son todas las complicaciones que tienen. ¿Cuáles son las complicaciones de la diabetes? Ceguera, amputaciones, como ya saben, derrames cerebrales, problemas cardiovasculares y todos sentimos, todos sentimos que eso le va a pasar al hijo del vecino, ¿no? Yo siento que si soy gordito no me va a pasar nada, que yo no me vuelvo diabético, que yo no soy hipertenso, que a mí no me va a pasar nada, yo siento que solo como rico, que algún vicio tenía que tener y no pasa absolutamente nada, pero la verdad es que no es así. Un ratito después te vuelves diabético, te vuelves hipertenso, etcétera. Entonces, aquí algo bien importante es cuidar nuestra salud. ¿Cómo hacemos esto? Pues primero que nada la alimentación. A ver, algo que yo les digo siempre es que la base de la salud es la alimentación. Taladrenlo en su mente, no estoy exagerando cuando digo que la base de la salud es la alimentación. ¿Por qué la base de la salud es la alimentación? Porque de entrada, de entrada, de entrada, de entrada nos va a ayudar a mantener un buen peso y la obesidad es la puerta de la enfermedad, sobre todo las enfermedades crónicas. También de muchas enfermedades agudas como el COVID, ya saben, obviamente el COVID nos da a todos, a personas con sobrepeso, a personas delgadas, etcétera. Pero las personas que se morían, ustedes piensen quiénes se morían cuando les daba el COVID y ahorita que están aumentando los contagios, ¿quiénes se morían? Las personas obesas. ¿Por qué los obesos se mueren más que las personas delgadas? Por muchísimas situaciones. Uno, cáncer. Las personas obesas tienen más riesgo de cáncer de mama, más riesgo de cáncer de colon, más riesgo de cáncer de endometrio. Entonces, obviamente las mujeres miomas. Hay muchos problemas de salud. Saludos a todos los que se van conectando. Váyanme preguntando qué dudas tienen y les voy contestando. Entonces, esta parte es bien importante. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Cuidar nuestro peso. ¿Cuál es la forma más eficiente? ¿Cuál es la forma más eficiente de cuidar el peso con la alimentación? ¿Por qué digo que el ejercicio, que es el segundo punto, no es el más importante? Porque si yo como en exceso, así haga mucho ejercicio, puedo ir ganando peso. ¿Por qué? Porque siempre puede haber un excelente calórico. Dice Margarita, totalmente de acuerdo contigo. Ah, qué bueno, qué bueno, Margarita. Esta parte es bien importante. Si yo tengo un excedente calórico, puedo engordar, puedo engordar, dice 210 en glucosa y glucosamida. Ah, bueno, supongo que es estar diciendo hemoglobina glucosidad en 7.7 reversible al 100%. A ver, Fernandita, miren, esa pregunta de Fernandita, de aquí, ¿quién es que está conectado? Es diabético, pónganme yo, si hay más personas que tengan diabetes o resistencia a la insulina. Acuérdense, resistencia a la insulina es glucosa arriba de 100 y un índice deoma arriba de 3, una hemoglobina glucosidad arriba de 5.7. ¿Alguien tiene alguna de estas características? Algo de lo que mencioné. Si alguien tiene de esas, pónganme yo, para saber más o menos con cuántos diabéticos estamos platicando. Miren, la diabetes es algo, ayer les platicaba, no lo considero reversible al 100% como tal, pero sí controlable al 100%. Ahora está de moda esta parte de decir que la diabetes se revierte, que es curable, que los médicos somos unos rateros porque les queremos hacer sentir que no es reversible. No, la verdad es que justo si vas con un médico que no es ratero y si vas con alguien que no es charlatán, pues te va a decir que la diabetes no es reversible al 100%. Ahora, se puede revertir si tú mantienes un estilo de alimentación adecuado y te mantienes haciendo ejercicio, pero bueno, pues obviamente no es una reversión total. ¿Por qué les digo esto? Por ejemplo, cuando nosotros no somos diabéticos podemos comer muy mal. Tú puedes ir a una fiesta, tomar refresco, o sea, coca normal, coca cola, comerte una rebanada de pastel, comer pizza, hamburguesa y te tomas la glucosa en las dos horas y la tienes en 120, en 100 y estás perfectamente bien. Cuando te vuelves diabético haces eso y la glucosa se te dispara 300 o 250, bueno, la cosa es que te queda muy alta. Cuando una persona diabética empieza a hacer lo que yo le digo, recorta carbohidratos, baja de peso, se pone a hacer ejercicio, tiene buenos pensamientos, se enfoca en lo que quiere, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando empiezan a hacer todo eso que les pedimos, pues obviamente su glucosa se va a controlar al 100%, va a tener glucosas de menos de 100, eso yo se los aseguro, glucosas de menos de 100 sin ningún problema. Ahora, ayúdenme con unos likes, no sean malos, toquen mucho la pantallita, mucho, 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 ayúdenme a llegar por lo menos a unos 2000 likes, no les cuesta nada, tap, 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 tap. Entonces, esta parte es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando yo ya soy diabético y me baja la glucosa, cuando yo soy diabético y me baja la glucosa, entonces, si yo vuelvo a ir a esa fiesta, sí me va a disparar más, no tanto, ¿por qué? Porque ya mejoró mi sensibilidad a la insulina, pero si yo lo sigo haciendo, es cuestión de dos, tres meses para que la glucosa se vuelva a disparar, o sea, no es como cuando mi páncreas estaba bien, entonces, sean cuidadosos con esta parte. Hola doctor, ¿cómo nos quitamos las manchas del cuello por resistencia a la insulina? Esas se quitan solas, cristal, miren, esas manchas salen porque la insulina tiene factores de crecimiento, hay un factor de crecimiento similar a la insulina, que estimula unas células, que son las que producen esta pigmentación, que se llaman melanocitos. Entonces, cuando tienes un exceso de insulina, hay un exceso de estos factores de crecimiento y por eso se mancha el cuello. Cuando tú bajas de peso, bajan los niveles de insulina y por eso se dejan de manchar el cuello. También salen unas como verruguitas, eso es completamente normal, pero vuelvo a repetir, esta parte es importante. Ustedes, gracias por los que me están empezando a seguir y los que me hagan favor de compartir el live y ayúdenme a dos mil, todavía no llegamos a dos mil, mil doscientos, no les cuesta nada tocarle mucho a la pantallita. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer para revertir la resistencia a la insulina? Pues muchas cosas. Una, ya les dije, dieta. ¿Cómo es la dieta de un diabético? ¿Cómo debería de ser? Bueno, pues la dieta clásica, básica, etcétera, que tienes que comer cinco veces al día, que los diabéticos no pueden ayunar, que no pueden dejar de comer carbohidratos, ¿es correcta o no es correcta? Ustedes digan, ¿es correcto o no es correcto? La clásica dieta de cinco veces al día, carbohidratos en todas las comidas, los diabéticos no ayunar, un poquito, gracias, 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 Atena, ¿cómo estás? Gustazo saludarte. Esa dieta, exacto, Dan, ¿cómo estás? Gusto saludarte también, Dan, bienvenido. Es incorrecta, es incorrecta. Ustedes piénsenlo con lógica, tinita, bonito día. Si yo amanezco y mi glucosa está baja, ¿qué nos decían los doctores o muchas nutriólogos y nutriólogas? Lo primero que tienes que hacer es comer algo, entonces ya, dispare mi glucosa. Como algo y me dan la glibenclamida para que baje mi glucosa. Como les digo siempre, a ver, imagínate qué tontería, me das algo para que me suba la glucosa y luego me das un fármaco para que me la baje. A ver, pues no estoy entendiendo esa lógica. Y luego me dices, a ver, es que si te tomas el fármaco y no desayunas te vas a sentir mal. Pues no sería más fácil que no desayunar y que no me tomara el fármaco. O sea, me disparo la glucosa para que el fármaco me la baje. Si no desayuno y no me tomo el fármaco, ni se me dispara ni necesito el fármaco. Entonces, me quieren dar un fármaco para bajarme en lo que ellos mismos me subieron. Bueno, no ellos, yo mismo me subí. Y aparte el daño no me lo hizo el doctor ni el nutriólogo. Eso tengan claro que el daño se lo hicieron ustedes comiendo mal, haciendo mal las cosas, no haciendo ejercicio. Porque si ustedes hubieran comido bien, hubieran hecho ejercicio, hubieran mantenido un buen peso, pues no estarían con el nutriólogo ni con el doctor. Entonces, bueno, también asumamos nuestra responsabilidad. Pero la verdad también después, hola, ¿cómo estás? También algo importante es que los médicos, pues ya también después tenemos la responsabilidad de darles a ustedes un buen tratamiento y no se los damos bien. Ayer le decía a un paciente, algo que ustedes ya han oído que les digo aquí mucho, ¿por qué no nos gusta la dieta cetogénica a los doctores? ¿Por qué no nos gusta el ayuno intermitente? Justo por lo que se les acabo de decir. ¿Por qué no les gusta a las farmacéuticas el ayuno intermitente? Justo por lo que les acabo de decir. Imagínate que todo mundo hiciera ayuno. Todo mundo. Imagínate que así de toda la población mundial, todas las personas en el mundo se brincaran una comida al día, solo una. Imagínate cuánta cantidad de alimentos se dejaría de consumir. Imagínate en todo el mundo que todas las personas del mundo se brincaran una comida. Imagínate qué cantidad de alimentos se dejaría de consumir. Es una cantidad exagerada, o sea, es inimaginable. No se te ocurre cuánto, qué pasaría. ¿Tú crees que a la industria le conviene eso? Obviamente no. Ahora, ese alimento es muy benéfico que todos nos lo comamos. ¿Por qué? Porque ese alimento, y sobre todo si es un industrializado, ¿qué nos va a generar? Pues obesidad. Y si nos volvemos obesos, ¿esto qué nos va a generar? Resistencia a la insulina. Si nos volvemos resistentes a la insulina, ¿qué nos va a generar? Hígado graso. Entonces, ustedes vayan viendo toda la oportunidad de negocio que vamos generando cuando comemos mal. Primero me como los industrializados, ya desde ahí voy bien. Hago un montón de comidas al día, 5 al día, ya desde ahí voy bien, voy generándole a la industria, me vuelvo obeso. Entonces, ya me pueden ofrecer desde un fármaco un suplemento para obesidad. O sea, imagínense cuánto se vende de suplementos para obesidad. Dice, ¿para un diabético sería bueno una dieta keto? Pues no sería bueno. Es la dieta indicada para un diabético. Es por mucho la mejor opción. Miren, muchas personas que van a ver en distintas redes sociales, en distintos lugares de decir, es que eso no es una buena opción. A ver, la ciencia lo describe como muy superior. La dieta cetogénica, vuelvo a repetir, ustedes métanse a PubMed, que es la Biblioteca Nacional de Medicina, y ahí van a encontrar claramente que dice que reducimos los fármacos de forma importante. O sea, y siempre que un diabético empiece a hacer dieta cetogénica, hay que hacer reajuste de fármacos. Pero el reajuste de fármacos que hay que hacer siempre es para abajo. Por ejemplo, si el paciente usaba 60 unidades de insulina, acaba utilizando 20 y la verdad en el 95% de las veces le terminas retirando la insulina. Obviamente estoy hablando de diabéticos tipo 2. Diabéticos tipo 2, diabéticos tipo 1 tienen que usar todo el tiempo la insulina. Dice Fernández, doctor, buen día mi nutriólogo me dice que debo comer 5 veces al día. Sí, es justo lo que estoy diciendo, que está pésimo. O sea, imagínate, vuelvo a repetir, financiando y terminé el ejemplo que les decía hace ratito. Dice Oscar Ponce, los restaurantes se abrirían a las 12. Claro, 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 claro. No estarían llenos los desayunos tempranito. Y todos tendríamos menos hambre. Entonces durante el día comeríamos menos y en vez de 5 acabaríamos haciendo dos comidas, como lo hacen muchas personas que hacen ayuno intermitente. Cuando tú empiezas a ayunar, el hambre se va. Recuerden esto, mientras menos como, más se me quite el hambre. Mientras menos como, más se me quite el hambre. Mientras menos como, más se me quite el hambre. Esto es por interacciones hormonales. Así de fácil. Cuando yo empiezo a liberar grasa de mi cuerpo, mi cuerpo empieza a utilizar la grasa. Es por eso adelgazo más. Dice Jessy, yo me sentía muy bien, pero me dijo el doctor que no la siguiera y me siento más mal. Mira, Jessy, ayer en la noche que me conecté, les decía justo, justo, justo lo que tú estás diciendo. A mí me ha pasado, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, que tengo pacientes, bueno, obviamente yo veo muchos pacientes que tienen comorbilidades, enfermedades asociadas, ¿no? Desde problemas reumatológicos, diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares. Entonces, vienen conmigo, pues obviamente lo primero que hago es pedirles laboratorios. Vienen todos los laboratorios mal, triglicéridos altos, colesterol alto, obesos, grasa visceral. O sea, pues todo, ¿no? Como ya saben que venimos cuando estamos descuidados un ratillo. Y entonces empezamos a hacer las cosas bien, el paciente se pone a hacer dieta, se pone a hacer ejercicio. Pues yo no soy antifármacos. Ahorita, con lo que les acabo de decir, a lo mejor muchos dicen, ay, es que el doctor este es antifármaco. No, 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 en absoluto. Yo soy profármacos, pero bien indicados. Pro alimentos, pero bien indicados. Ni siquiera soy anticarboidratos, eso tenganlo bien claro. Y tampoco estoy diciendo que siempre una dieta de 5 comidas esté mal. Ahorita ya los que se han conectado conmigo ya saben cuál es. O sea, yo le doy al paciente lo que requiere según sus objetivos. Entonces, tú vas con algún doctor y imagínate, traías 400 de triglicéridos 500 y ahora los traes en 95. Traías 300 de glucosa y ahora la traes en 80. Traías 60 unidades de insulina y ahora ya no usas insulina. Perdiste 25 kilogramos de peso. O sea, tienes toda la evidencia en tus manos. Tienes toda la evidencia en los laboratorios. Te sientes mejor que nunca. Te ves más guapa que nunca. Llegas con el doctor, le enseñas tus laboratorios, te felicita y te dice, oye, todo muy bien, qué bárbara, cómo has cambiado, qué guapa, etcétera. Y dos minutos después le dices la dieta que estás haciendo y te dice, no, deja eso, te va a matar. A ver, son imbéciles, la verdad. Son imbéciles los doctores que te dicen así. No entiendo. O sea, a ver, ya vieron que te bajó de 400 a 90. Ya vieron cuánto perdiste de peso. Ya vieron que hasta te ves más guapa, que estés más contenta, que está mejor tu vida en todo porque literalmente cuando estoy diciendo esto yo sé que van a decir, ay, qué exageradito. No, ya les dije que se utilicen enfermedades psiquiátricas, disminuye la depresión, mejora el estado de ánimo. O sea, te mejora todo. Obviamente hasta te dan ganas de hacer ejercicio. Alguien que pesa 120 kilos, ¿ustedes creen que les dan ganas de pararse del sillón? Pues, qué hueva, ¿no? Ni tu cuerpo te aguanta, ni tus piernas te aguantan. ¿Quién se va a querer parar del sillón? Pero ya cuando pesas 80, ya dices, ahora ya me puedo mover, ya me dan ganas de salirme, caminar, agarrar el airecito, pasear al perro. Pero, ¿sí me entienden? Entonces, no les hagan caso, cambien de médico. O sea, a mí no me gusta contrapuntear. Eso es algo real. O sea, por ejemplo, muchos pacientes que van conmigo que me dicen, ah, es que mi doctor opina. Le digo, mira, aquí hay algo bien importante. Tienes que trabajar con los mismos sistemas, ¿no? O sea, que la persona que esté del otro lado esté trabajando a tu favor. Por ejemplo, una paciente fue hace poquito y estaba viendo con una psicóloga de la alimentación y le digo, a ver, la psicóloga tiene que estar acorde a lo que yo digo o cambias de doctor, o sea, dejas de venir conmigo y te quedas con tu psicóloga o cambias de psicóloga. Pero no, la verdad es que la psicóloga hacía muchas las cosas acorde a lo que yo pensaba también, ¿no? Entonces seguimos trabajando juntos. Pero la verdad es que no se puede hacer equipo si las cosas son así. A ver, les voy leyendo los comentarios. Buenos días, saludos, Claudia, ¿cómo estás? Doctor, me dijeron que si como mucha piña me regulan los triglicéridos y colesterol. Nada, bueno, a ver, eso está bueno como para acá, para TikTok y nada más decir cosas de broma, como las dicen aquí siempre. Fíjate, te voy a decir cómo se te regula los triglicéridos. Haciéndote un licuado de piña en la mañana, poniéndole tantita cúrcuma, jengibre y alga espirulina. Después de tu cúrcuma, jengibre, alga espirulina y cervecita y ya después de ahí ya vas y le metes con todo a los chilaquiles, a las tortas, hasta a los tacos, al suadero, a todo, a tacos de barbacoa y ya vas a estar bien porque ya ese licuadito de piña ya te funcionó al 100%. Obviamente es una tontería, ¿no? Lo que te acabo de decir. O sea, sin duda el alga espirulina sirve, sin duda la cúrcuma sirve, sin duda el jengibre sirve, pero obviamente pues la base es la alimentación, entonces no caigan en esos juegos tontos de que si te tomas tal licuadito te va a funcionar o que si te tomas, o sea, sí funcionan, son coadyuvantes pero no funcionan al 100%. Por ejemplo, el vinagre de sidra de manzana, ya lo hemos platicado un millón de veces, ¿funciona o no funciona? Ustedes díganme, a ver, ¿funciona o no funciona? El vinagre de sidra de manzana, ahorita yo les contesto. Doctor, ingerir 12 huevos diarios, no como carbohidratos, puede tener alguna contraindicación. Pues si no estás comiendo ningún carbohidrato, no. Dice Mitch, sí, pues sí, sí funciona. Dice, psicóloga de alimentación, ¿existen? Claro, claro, Miguel. De hecho, nosotros trabajamos con una psicóloga que es especialista en trastornos de alimentación, educadora en obesidad, etcétera. Entonces, les da sesiones de alimentación consciente, mindful eating. Entonces, por ejemplo, algo que está muy relacionado, muy, muy, muy relacionado con la obesidad, pues eso es obviamente el mal manejo de emociones, es el mal manejo de pensamientos, obviamente la falta de conocimiento, tanto personal. O sea, por ejemplo, muchas personas ni siquiera se dan cuenta que comen por ansiedad o comen por preocupación. Entonces, desde ahí el paciente tiene que aprender cuáles son sus detonantes para comer. Entonces, todo eso lo trabajan con una psicóloga de alimentación. Se trabaja la autoimagen, se trabaja, obviamente, la autoestima, desde aprender a quedarme ya, así como estoy, y ya con eso seguir trabajando para estar mejor. Entonces, el trabajo con las psicólogas que están en la alimentación y obviamente, pues bien capacitadas, les va increíblemente bien. Buenos días, saludos, Claudia. Dice, Jessy, exacto, eso mismo fue lo que me sucedió. Sí, es muy común. Entonces, este, nada, no tengan cuidado con eso. La cerveza no tiene la culpa. Dice, con hígado graso deberíamos dejar de tomar cerveza, vino, etcétera. Sí, sí, la verdad te voy a decir algo. A ver, si tienes hígado graso, el hígado graso se genera por dos causas. De hecho, el hígado graso se divide en dos. Hígado graso no alcohólico, que es el famoso egna, lo dice, hígado graso no alcohólico, que es el que nos da a la mayoría de las personas por tener obesidad y por comer un exceso de carbohidratos y principalmente fructuosa. Entonces, ese es el famoso hígado graso no alcohólico y el hígado graso alcohólico, que obviamente te da por tomar alcohol y algunos fármacos también, ¿no? Entonces, mientras yo más factores estresantes metan la ecuación, pues obviamente nos afecta más. Entonces, si yo estoy gordo, me la paso comiendo carbohidratos y luego le meto alcohol, bueno, pues obviamente le estoy echando más leña al fuego y obviamente me va a ir peor. Entonces, ahí hay que tener cuidado. O sea, si yo ya tengo hígado graso, entonces debo de disminuir mi consumo de alcohol. Así el hígado graso haya sido por obeso. Y una parte importante, recuerden que el hígado graso, a ver, ¿en qué puede degenerar el hígado graso? Ustedes saben qué es lo que pasa con el hígado graso. Pónganme aquí todo lo que sepan de hígado graso. O sea, ¿por qué hay que controlar el hígado graso? Porque muchas personas hablan del hígado graso como si, bueno, pues tengo grasa en el hígado. Bueno, ¿y eso qué? O sea, ¿cuál sería la implicación de tener grasa en el hígado? O sea, ¿eso te va a generar algún problema? ¿Cuál es el problema del hígado graso? A ver, platíquenme ustedes qué saben y ahorita yo les digo. Hinchazón y ardor en la parte superior del estómago. Pues mira, obviamente eso puede ser simplemente una gastritis. Obviamente estás hablando que el dolor es aquí, justo donde se juntan las costillas, que se llama hipogastrio. Pero, como les digo siempre, miren, cuando tengan hinchazón, ardor, dolor, que ya tengan alguna situación física, sí es importante que vayan al doctor, al médico. ¿Para qué? Para que los revisen. Miren, hay muchas cosas que yo, luego, cuando somos irresponsables, yo les podría casi casi querer dar consulta desde aquí. No se puede. O sea, sí se puede cuando nada más vamos a ver algo de nutrición, cuando vamos a acomodar una rutina de ejercicio, cuando vamos a hacer una dieta. Pero cuando hay dolores, no. ¿Por qué? Porque cuando hay un dolor, hay que hacer una exploración física. La exploración física, pues obviamente consta de, desde la auscultación, desde escuchar, si tiene ruidos gástricos, ruidos peristálticos, ¿no? O sea, si tu intestino está trabajando. Pero si yo ni siquiera escucho, hasta la observación, ¿no? A ver, muchas veces puedes ver un paciente y ya desde ahí ves que tiene una hernia, tiene una protrusión, sí está muy inflamado. La percusión, que es cuando les pegan en la pancita y se oye hueco. O sea, entonces todo eso, pues no lo podemos hacer en una cita en línea. Doctor, para una consulta privada con mi papá que tiene diabetes, ¿cómo lo contacto? Por acá Fernández, con todo gusto. Aquí déjenos un mensajito o en la cuenta de Instagram. También es muy fácil por ahí. O sea, comer menos para que se quite el hambre exacto del bar. Exacto. Miren, cuando yo como menos, pasan varias situaciones al mismo tiempo. Una muy importante, muy, muy, muy importante, es que voy a empezar a liberar grasa. Y esa grasa funciona como energía ya para muchos tejidos. Entonces, como empieza a funcionar como energía para muchos tejidos, obviamente es una buena opción. Por eso vivo sin apetito, como poco, pues qué bueno, Roxy. Por ejemplo, disminuyes la grelina, los cuerpos cetónicos, tienen muchos efectos anorexigénicos. ¿Qué es bueno comer para que se te quite el hambre? Proteínas del bar. Proteínas. Dice, ¿por qué será que me cae tan mal cuando como aguacate amarga la boca, hinchazón y ardor en la parte superior? Pues mira, eso también, ahí hay que hacer un ultrasonido. Ahí hay que hacer un ultrasonido de hígado y vías biliares para ver que no haya piedras también. El doctor Rimes, ya, ok, a ver, vamos hasta abajo de nuevo. Exacto, Jessy, miren, ya nada más leía, ya está abajo de, Jessy dice, si llega la cirrosis, se ocupa el trasplante. Y bueno, y esos trasplantes, pues obviamente nunca llegan, ¿no? O sea, porque obviamente tiene que haber un donador que se muera. O sea, un trasplante de hígado no es tan fácil como uno de riñón, porque riñón tenemos dos, pero yo solo tenemos uno. Es bueno comer menos para que se te quite el hambre exactamente. Exactamente, doctor. ¿Se puede repetir la etapa 1 de fibrosis? Pues mira, no se te va a repetir la fibrosis, porque la fibrosis es tejido cicatrizal. Es como una cicatriz que tienes en el cuerpo, ya no se quita, pero ya no avanza más, si me entienden. Para la inflamación, ¿qué recomienda, doctor? ¿Inflamación de qué tipo? De entrada, una dieta antiinflamatoria. ¿Cuál es una dieta antiinflamatoria? La dieta cetogénica, la dieta carnívora, desde ahí es importante. ¿Para qué es la centralita? No sé decir bien, Francisco. ¿Cuál es mi especialidad? Soy diabetólogo. Sigue el trasplante. Doctor, ¿hay algún problema si estoy tomando sertralina y luego consumo alcohol? Pues mira, la verdad es que no tanto, pero cualquier medicamento no hay que combinarlo con alcohol. Ahora, recuerden algo. El alcohol, la sertralina, para los que no sepan bien qué es, es un antidepresivo, es un inhibidor de la recatura de serotonina y funcionan muy bien, muy, 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 muy bien. Son fármacos muy buenos para el estado de ánimo y para la ansiedad. Pero acuérdense que el alcohol tiene un efecto depresor del sistema nervioso central. Entonces, en el momento en que lo estás tomando, te hace sentir bien, te hace sentir relajado, etc. ¿Por qué? Porque hace que los pensamientos se relajen. O sea, deprime donde están los centros más importantes de pensamiento. Pero al otro día, te puede aumentar mucho la depresión, te puede aumentar el estado de ánimo bajo, te puede aumentar la ansiedad. Entonces, los pacientes que tienen depresión, que tienen ansiedad, pues lo ideal es tomar la menor cantidad de alcohol. Dice Claudia, cirrosis, excelente, excelente. Entonces, fíjense, primero es el hígado graso, regresando a ese punto, hígado graso, después el hígado graso se va a inflamar, que es la esteato hepatitis, y después te va a generar la fibrosis, que es la cirrosis. Entonces, y después de la cirrosis, pues no para ahí, te puede dar cáncer de hígado. Entonces, pues no es tan simple tener hígado graso. Entonces, cuando vean que tienen hígado graso, no digan, ay, tengo hígado gordito y nada más. No, a ver, me puede dar cáncer de hígado solo por eso. ¿Cómo me curo el hígado graso? Pues miren, nosotros tenemos un producto que es una maravilla, pero les voy a decir, tómenselo, les va a ayudar ya. O sea, aunque no hagas dieta, te va a ayudar. Es mejor eso que nada. Pero la verdad es que lo que se requiere es dieta. ¿Sí me entienden? O sea, yo no les voy a decir la mentira que les dicen en todos lados. Tómate la liga espirulina y ya con eso. No, a ver, no. Tienes que ser dieta, tienes que disminuir el alcohol, tienes que ser el tratamiento médico correcto. Nosotros tenemos un producto que se llama Glu10. Glu10, es más, los que compren hoy dos Glu10, dos Glu10 hoy en la tienda en línea, les doy la consulta gratis. El que compre dos Glu10 hoy para el hígado graso, para resistencia a la insulina, para diabetes, para síndrome de bariopoliquístico, le doy la consulta gratis. ¿Por qué funciona en todas estas enfermedades al mismo tiempo? Fíjense, algo que les decía hace ratito, es que cuando les empecé a platicar de la industria, es que si yo me vuelvo obeso, yo me vuelvo obeso, pues de entrada voy a tener todo al mismo tiempo. Voy a tener hígado graso. Si soy mujer, muy probablemente desarrolle síndrome de bariopoliquístico. Voy a tener, obviamente, como les decía ahorita, resistencia a la insulina, hígado graso. O sea, va todo junto. Entonces, esto es un medicamento que mejora la sensibilidad de la insulina, tiene un efecto antioxidante muy poderoso para el hígado, muy, 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 muy poderoso. Tiene efecto anticancerígeno, tiene efecto antioxidativo. Entonces, por eso lo utilizamos en todas estas enfermedades. Pero si ustedes ven, no es que se utilice como crema mágica para 20 cosas distintas. No, se utiliza para 20 cosas que tienen la misma raíz. Entonces, como estamos atacando la raíz, pues por eso se cortan las ramas, ¿sí me entienden? O sea, no es que sea un producto mágico, sino que como la raíz es la resistencia a la insulina y trabaja de forma muy importante con la resistencia a la insulina, por eso mejora muchas enfermedades que en teoría podrían ser parecidas. ¿Cuáles son los síntomas? Pues miren, algo importante del hígado graso es que no genera gran sintomatología. Por ahí nos van a decir, y ya hasta luego los bromeo, ¿no? A ver, les voy a las bromas que les digo, pues digo, a ver, ¿quién de aquí se siente cansado? Ya todo el mundo, yo, yo, yo me siento cansado. ¿Quién de aquí siente que ha perdido energía? Y entonces te empiezo a decir todo lo que todos sentimos, ¿no? ¿Quién se siente que le cuesta trabajo despertarse? O sea, entonces ahí estamos todos como me suponiendo yo, pero la verdad es que esos síntomas son muy inespecíficos. Entonces, si yo te quiero vender algo para hígado graso y hacer sospechar que tienes hígado graso, te digo algo que siente todo el mundo, pero la verdad el hígado graso, el hígado graso, ustedes leanlo, no presenta sintomatología importante. Igual, colesterol y triglicéridos no presenta sintomatología importante. O sea, eso te lo van a inventar, pero la verdad es que no es cierto. O sea, son prácticamente asintomáticos. El hígado graso generalmente lo detectamos cuando te haces estudios del laboratorio y salen aumentadas las enzimas hepáticas o cuando se te hace un ultrasonido de hígado y vías biliares. Entonces, no hay mucho. Se puede generar cirrosis y seoscar, exacto, exacto. Qué bueno que tengan buena idea y que les informen a los demás. ¿En cuánto tiempo se puede revertir el hígado graso? Ayer les enseñaba que hay estudios que desde el sexto día mejoran el hígado graso. Desde el sexto día. O sea, y en estudios clínicos, por ejemplo, los videos siempre los vamos subiendo a YouTube. Vayan a ver el video de YouTube para que vean ahí. Y les estoy enseñando evidencia científica. No es opinión mía. Como mejor adopción de algún problema si estoy tomando sartelina. Ya es el hígado de... No, ¿de qué, Miguel? Dice, yo como sano y a veces tengo los triglicéridos altos. ¿A qué se debe? ¿Qué puedo hacer también? Hago... Ah, bueno, es que seguro estás... O sea, seguro tú sano es que estás comiendo muchos carbohidratos. Seguro tú sano es que estás comiendo muchos carbohidratos. Entonces, pues no es tan sano, en realidad. Es que... Entró, Baru. Es que este es de mi esposa. Pero es bien celosa. Y él que... ¿Has echado la noche ahorita? Gracias. Este... Oye, ¿dónde dejo? Bájame la noche. Bájame la noche aquí. Este... Ya, estás aquí. Dice Patricia, ¿por qué dejo de comer y no adelgazo? La verdad es que porque cuando comes, comes mal. O sea, miren, no existe alguien que pueda dejar de comer y no adelgace. Simplemente no existe, por las leyes de la termodinámica. Cualquier persona que no come, tiene que adelgazar. Silvana, bienvenida. Gusto saludarte. ¿Cómo andas? Este... Dice, ¿qué precio tienen los productos de promoción? Fíjense, ayer les ofrecí una promoción. Esto cuesta 520 pesos cada uno. Este... Gracias Maya, gracias por la florecita. Miren, es que... ¿Cómo les puedo decir? Miren, muchas personas que tenemos obesidad, o que hemos tenido obesidad, gracias. Luego tenemos obesidad porque, aunque se supone que hacemos ayuno, y aunque se supone que nos brincamos comidas, luego cuando comemos, comemos un exceso de calorías y comemos muy mal. Entonces, si hacen eso, pues obviamente, por eso les va mal. No estoy exagerando. A ver, si yo cuando vuelvo a comer, como de forma excesiva, me va a ir mal. Punto. Cuando vuelvo a comer, me va a ir mal. Entonces, si ustedes no son cuidadosos en sus siguientes comidas, fíjense, hay muchos estudios que luego son como... ¿Cómo les puedo decir? Como medio tontos, ¿no? Por ejemplo, la otra vez vi un video de... Es que no sé bien cómo se llama. De un entrenador personal que tiene varios seguidores en Instagram. Tiene varios seguidores en Instagram. Y decía que el entrenamiento en ayunas no servía para perder más grasa que un entrenamiento con comida. La verdad es que eso es una tontería. O sea, ¿por qué digo que es una tontería? Porque él mismo describe en su video y en el mismo artículo dice claramente que sí quemas más grasa si entrenas en ayunas. Pero luego el artículo dice, a ver, pero lo más importante no es si entrenas en ayuno o no, sino que comes lo demás en todo el día. Pues así, así sí tiene lógica. La verdad es que sí tiene lógica, ¿no? O sea, si yo entreno en ayunas, pero después de ahí me voy a los chilaquiles, a las gorditas, a las tostadas, me la paso tomando jugo de naranja, me la paso comiendo líquidos con azúcar, pues obviamente el entrenamiento en ayunas no me va a servir de absolutamente nada. Pero sí oxidas más grasas si entrenas en ayunas. Punto. Ya, ya está, te quiero. Ya, sácalo, ¿no, güero? Sácalo. Sácalo. Ven, 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 ven. Ven. Patricia, mira, es, se llama findingstore.com Mi seso me pasa a mí y me doy cuenta que si estoy estresada me la pasé pellizcando. Exacto, malla, exacto. Qué bueno que comentes eso. O sea, es que si ustedes se dan cuenta, al final estás comiendo mal y estás comiendo un exceso de calorías y por eso no adelgazas. Pero cualquier persona que no coma va a adelgazar. ¿Dónde estoy yo? En León, Guanajuato y Ciudad de México. Buenos días. ¿Con qué recomiendo combinar el café? Pues el café... Pues con agua. Con agüita más que con leche. Sin duda te vas a ahorrar muchas calorías. La verdad, obviamente, lo ideal es no ponerle nada. Pero ya si le pones un poquito de edulcorante, pues obviamente Stevia, Monk Fruit y Eritritol son las mejores opciones. La verdad, los edulcorantes en general son mejores que el azúcar normal. Por ejemplo, mucha gente no le gusta el Esplenda, que porque es más químico, o el Aspartame. Pero la verdad no son tan malos. Por ejemplo, el Aspartame son unos aminoácidos. Y el Esplenda, pues es una molécula de azúcar que le cambian un carbono por un cloro. Entonces, pues es una molécula muy parecida al azúcar, no es tan rara. Yo voy 1.23.1 con Edgar Lazarini. Me gustaría una consulta. Tengo potiroidismo, doctor. Con todo gusto, Claudia. Con todo gusto. Pues miren, la verdad, cuando hacen lo de Edgar les funciona bastante bien. Bastante, bastante, bastante bien. Nada más sean disciplinados. Como en cualquier cosa. Hay que ser disciplinados. A ver, fíjense. Lo que dice ahorita Claudia. Yo hago 1.23.1. A ver, si yo ayuno durante 23 horas, es decir, no como nada en todo el día. Y como en solo una comida. ¿Creen que me va a caber muchísima comida? Obviamente no. Obviamente no. No me va a caber muchísima comida. Entonces, eso por sí mismo te hace adelgazar. Doctor, ¿cuánto tiempo duran los efectos secundarios al tomarse la tralina por primera vez? La verdad es que, pues no debes de tener tantos efectos secundarios. La verdad, la tralina es una buena opción. No genera tantos efectos adversos. De hecho, para que la tralina y todo este grupo de medicamentos empiece a tener sus mejores efectos, pueden pasar hasta dos semanas. De hecho, muchas personas creen que se van a tomar la tralina y amanecen sonriendo. Obviamente no va a pasar así. O sea, tarda tantito en funcionar. Entonces, los efectos adversos tampoco son tan intensos. Este, argumentos para convencer a mi hija de que deje el veganismo. Ayúdeme, por favor. Este, pues mira, la verdad es que el veganismo sin duda no va a ser la mejor opción para la salud. Cualquier método en el que seas ordenado va a ser mejor. Obviamente te aseguro que está mejor siendo vegana, que no te estoy apoyando con nada en eso, que comiendo pura frita, que comiendo porquerías y comiendo mal. O sea, mira, la que has hecho un solo rato, ya llegó ahora la gata. Este, como ya se llaman a los perros, ya llega la gata. Entonces, esa parte es bien importante. Pero, pues obviamente puede haber, obviamente deficiencias de los niveles de B12. Muchos veganos, muchos, si lo hacen, pues por los animalitos y por todo eso, pues es difícil convencerlos, ¿no? Pero si lo hacen por una buena opción de salud, pues sin duda no lo es. ¿Por qué? Porque hasta para tener una adecuada cantidad de proteína, una adecuada cantidad de proteína, tienen que combinar, como les decía ayer, carbohidratos, que es comer cereales y leguminosas en las mismas comidas. Entonces, ¿qué hace? Que consumas muchísimas calorías, muchísimas calorías, para tener una porción relativamente baja de proteína. Ahora, luego también le agregan un montón de grasa. Por ejemplo, yo he visto veganos, así hechos unos marranos, perdón por la expresión, pero es la verdad, así gordísimos. Estamos veganos, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que comen taquitos dorados de papa con aceites vegetales. Entonces, es súper inflamatorio, un montón de almidón, nada de proteína. O sea, ¿qué tiene de nutritivo? Y guacamole, ¿no? Dices, ujole, pues sí, está muy vegano, pero de saludable no tiene absolutamente nada. Este, gracias, espina, gracias, gracias. Dice, ¿no haces una comida normal con el 23-1? Pues lo puedes hacer normal, por ejemplo, o sea, uno puede hacer comida normal, o hacer keto en esa comida que haces. La verdad es que no hay problema. ¿Qué hacemos con la ansiedad? ¿Cómo la paramos, Febix? ¿Ansiedad por comer o ansiedad de nerviosismo, de trastorno de ansiedad generalizada? ¿A qué te refieres? A ver, ahí, dime a qué te refieres. Gracias a los que me van empezando a seguir. Ayúdenme de nuevo con muchos taps, 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 para llegar a más personas. Dice, doctor, ¿para la hipertensión se puede revertir con ayuno y ejercicio? Sin duda sí. La verdad es que, miren, hay un tipo de hipertensión que esa es difícil de controlar, siendo sincero, y muchas veces requiero fármacos. Por eso yo les digo que no sean antifármacos. A ver, ¿cuál es el objetivo de un fármaco? Pues el objetivo de un fármaco es mejorar tu salud, punto, así de fácil. Ahora, un fármaco no es para solventar tu flojera, ni para solventar la huevones de los pacientes, ni nada. O sea, un fármaco es para que tú estés mejor de salud. Entonces, por ejemplo, si yo estoy obeso y ahora con las nutriólogas de salud en todas las tallas, siempre me burlo mucho de ellas, te dicen, no, tú sé gordo, tú come, tú come. Como yo no tengo recursos para ayudarte a bajar de peso, yo no tengo recursos para ayudarte a bajar tu salud, pues mejor te digo que comas y que no te estreses, y ya, y ese es el fundamento de las nutriólogas de salud en todas las tallas, ¿no? Pero, pues si te vuelves hipertenso, pues que te den un fármaco y ya, ¿no? Entonces, pues te soban el lomo, te dicen, pues tú sigue comiendo y que te den tu fármaco. Obviamente no es para eso un fármaco. O sea, lo primero que tendría que hacer es pacientes, modificaciones en el estilo de vida, disminuir, obviamente, el consumo de carbohidratos, perder peso, hacer ejercicio, y en muchísimos, muchísimos, muchísimos que son hipertensos, por eso se les va a quitar la hipertensión y hay que quitarles todos los fármacos. Así de fácil y así de sencillo. Así de fácil y así de sencillo. Pero, escuchen bien, pero, hay muchas personas delgadas que hacen ejercicio, que cuidan bien la alimentación y que siguen siendo hipertensas. Así de fácil y así de sencillo. Entonces ellos requieren fármaco. Esa es la famosa hipertensión esencial, que no hay una causa muy específica, tiene hasta componentes hereditarios. Entonces, desde ahí sean claros, no digan, ¡ay, no, yo tengo que poner sin fármaco! No, a ver, si mi cuerpo no está respondiendo sin fármaco, tómenselo. ¿Por qué? Porque la presión alta, siempre les pongo un ejemplo, a ver, ¿la presión alta qué es? Pues, obviamente, la presión que tiene el líquido, o sea, la sangre, contra las arterias. Pero también la presión que van empujando. Por ejemplo, si yo trato de regar una plantita con una regadera de jardín, siempre les digo, hasta se ve bonito cómo le cae el agüita, cómo le cae la lluviecita, etcétera, ¿no? Pero si yo trato de regar la plantita con una carcha, con una hidrolavadora a presión, pues la despedazo, la voy a despedorrar así de fácil y así de sencillo. Entonces, piensen en sus retinas, piensen en sus ojos. Vean los vasitititos delgaditos que tienen en los ojos, que es donde es más aparente. Imagínate que vasitos así de delgaditos tienes en el cerebro, así de delgaditos tienes en todo tu organismo. Ahora imagínate que eso lo llenas a presiones altas, revientas los vasos, revientas los vasos de las retinas, por eso se quedan ciegos los hipertensos. Entonces, si no te funciona sin fármaco, toma el fármaco, punto. Entonces, tratemos de hacerlo sin fármaco, pero si no funciona, tómenselo. Soy keto y muy seco de vientre. ¿Qué me aconseja? No te entiendo bien a qué te refieres con lo de seco. Dice, a ver, ¿me podrías indicar ejemplos de comida para Ventana de OMAD? Saludos desde Costa Rica. Miren, es que esto que tú dices, Cris, es difícil. A ver, el OMAD, para los que no conozcan qué es el OMAD, es one meal a day, ¿no? Una comida al día, es lo mismo que el 23-1. Pero una parte importante aquí, o sea, es que lo que tú comas en esa comida depende mucho de tu objetivo general. Por ejemplo, si alguien de aquí está buscando preservar muy bien la masa muscular o ganancias musculares, o simplemente hace lo más por salud, pues podría comer hasta de todo, ¿no? Literal hasta unos tacos, como los que están con Edgar, ¿no? Te comes unos tacos, comes carne, comes proteína y no te iría mal. Pero, si por ejemplo tu objetivo es perder peso de una forma más rápida y eficiente, o por ejemplo tienes alguna situación médica por la que requiere estar en cetosis, pues esa comida la tendrías que hacer sin carbohidratos. Entonces, depende de tu objetivo. Si tu objetivo es perder peso, si tu objetivo es perder peso, entonces sería sin carbohidratos esa comida. Y si tu objetivo es preservar la masa muscular, pues meterle carbohidratitos y los tres macronutrientes disminuyan la grasa. Este, me cuesta evacuar. Pues mira, la verdad es que hay muchas opciones para evacuar bien. También hay que checar las causas. Recuerden, desde una mibiasis te puede generar, se llama tenesmo, que te cuesta el trabajo evacuar. Entonces, desparasítense, aumenten la cantidad de fibra. En mujeres, la cantidad de fibra es 25 gramos, en hombres 35 gramos. Entonces, fíjate que estés consumiendo una cantidad adecuada de fibra. Y también, pues hay personas que en general tienen el colon un poquito lento. Entonces, muchas veces se utilizan algunos suplementos o algunos fármacos para estimular el peristaltismo, como los cenócidos. Entonces, esas son buenas opciones. Dice, haciendo ejercicio casi del diario, evito ser hipertenso y la diabetes, aunque no regule mucho los K. Bueno, en eso tiene bastante razón Ricardo. Miren, uno de los factores más importantes para mantener un peso saludable es un buen hábito de ejercicio. Entonces, muchas personas que aumentan el consumo de carbohidratos y hacen bien ejercicio, no engordan tanto. Pero yo les platicé, fíjense, yo ahorita estuve haciendo ejercicio, pero sí me pasé de tamales. O sea, estuve haciendo ejercicio según yo, queriendo ganar masa muscular. Que sí gané, la verdad sí, me sentía mucho más fuerte, sí aumenté mucho volumen, me sentía muy bien. Pero sí, le exageré y ahorita ya siento que traigo una panza terrible, ¿no? Entonces, ahorita yo estoy haciendo keto al millón. Bueno, entonces, sí, sean cuidadosos. O sea, si tú eres adicto a los carbohidratos, como en mi caso, y empiezas a meter los carbohidratos, es fácil que te vayas de largo, ¿vale? Dice Juan Carlos Prado, a mí me ayuda mucho ser el suero casero. Bueno, ahorita leemos la pregunta de regreso. Dice, a mi hijo le quitaron las carnes rojas y las purinas porque tiene ácido úrico alto. Él tiene 20 años. Pues mira, la verdad es que también tiene que quitar los carbohidratos porque los carbohidratos también suben el ácido úrico, sobre todo la fructuosa. Entonces, todo lo que venga de fructuosa lo tienen que quitar y muchas veces dependiendo. Si tiene desde los 20 años ácido úrico, seguramente tu marido, muy probablemente, esto nos da más a los hombres y es hereditario. Entonces, esa parte es importante tomarla en cuenta. Haciendo ejercicio, leí. ¿Me podrías indicar también? ¿Me podrías indicar ejemplos de que un adolescente puede hacer ayuno intermitente? No es recomendable, Celia. O sea, un adolescente no es recomendable. ¿Por qué? Porque la adolescencia es una etapa de crecimiento rápido. Entonces, aunque, fíjense, hay algunas cosas que nos confunden, ¿no? Y gente que no entiende bien del metabolismo en general, pues nos puede hacer bolas. Por ejemplo, cuando nosotros ayunamos, producimos hormona de crecimiento. Entonces, muchas veces te pueden decir, no, es que un adolescente esté muy bien que ayune, porque cuando ayunas produce hormona de crecimiento y le va a ayudar a crecer más. Sí, pero la hormona de crecimiento tiene dos efectos, un anabólico y uno catabólico. Aquí el efecto de la función de la hormona de crecimiento es liberar glucosa de forma eficiente, pero no para que crezcas. Si tú tienes una restricción en el alimento, si tienes una restricción en la comida, ¿con qué creces? Entonces, si tú haces que un adolescente ayune, lo que puedes generar es que no alcance su estatura máxima. O sea, que quede más chaparro de lo que iba a ser. Entonces, obviamente, pues no es lo ideal. ¿Tú qué me recomiendas? ¿Ayuno intermitente o meterme a un reto? Porque yo no sé qué conviene más. Pues mira, la verdad es que nosotros dentro del reto hacemos ayuno intermitente. A ver, los invito a que entren a nuestro reto de 10 días. Empezamos el reto el lunes. Vamos a empezar un grupo el lunes de reto de 10 días. A ver, ¿por qué un reto de 10 días? A ver, ¿a nadie le va a cambiar la vida el reto de 10 días? Entonces, ¿para qué los invito si no se les va a cambiar? No, pero te va a iniciar el cambio de una forma muy fuerte, muy poderosa, que vas a entender muy bien. Es que ya me llenen todo de pelos. Este, que vas a entender muy bien. Y entonces, si tú empiezas a cambiar, pues entonces te van a dar ganas de seguir, ¿sí me entiendes? O sea, lo que queremos en el reto es que se enganchen. Que tengas un resultado tan fuerte. Déjenme sacar la gata. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya, perdón Miren, el objetivo es que tengas en 10 Y es un resultado tan fuerte que te motive mucho Muy, 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 muy fuerte Fíjense, muchas personas que hicieron el reto ahorita Perdieron 5 kilos, 3 kilos en 10 días Entonces si alguien pierde 3, 4, 5 kilos en estos 10 días Pues obviamente te dan ganas de seguir Y te dan ganas de volverlo a hacer Y entonces se enganchan y vuelven a seguir trabajando Entonces empiezan a aprender más de la adicción a la comida, etc Entonces, 10 días a nadie le va a cambiar Pero les va a meter el chip para el cambio Así aparte es lindísima, es lo más encima que hay Dice Jessy que está hermosa el gatito Claudia, ¿cuál es el costo del reto? El reto cuesta 20 dólares O sea, es súper económico Súper, 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 súper económico Dice, bien, cita El de 10 días, 300 pesos exactamente Gracias, David Dice, buenos días, doctor Oye, ¿sirve realmente la inyección de L-carnitina? Pues sí, sirve Miren Vuelvo a lo mismo que él Es que miren Luego hay muchas cosas que se vuelven muy repetitivas Es que todo sirve Todo sirve Y de hecho, muchas cosas que tienen efectos sumativos Suman más Que se oiga muy estúpido y redundante Pero a ver Si yo hago ejercicio Me voy a ir bien Ya Me voy a ir bien Pero si yo hago ejercicio más intenso Pues me voy a ir mejor Si yo hago ejercicio intenso Y además hago dieta bien hecha Bueno, hago dieta me voy a ir mejor Pero si la dieta está perfectamente bien hecha Me voy a ir mejor Si aparte de eso Me ayudo con la L-carnitina Me voy a ir mejor Si aparte de eso Me ayudo con la cavitación Y la radiofrecuencia Que son tratamientos corporales reductivos Me voy a ir mejor Si aparte de eso Me apoyo con un fármaco Me voy a ir mejor ¿Sí me entienden? Entonces Esto En desarrollo humano Muchas veces le decimos acción masiva ¿No? Tony Robbins habla mucho de eso De la acción masiva Mientras eches más piedras al costal Es más fácil que cerramos Es más fácil Que nos vaya bien ¿Sí me entienden? O sea Métele 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 con ganas O sea El problema de mucha gente Que hace dieta Es que empieza con la actitud de Ay Es que Según como me vaya Veo si le echo ganas Bueno Con esa actitud Pues por eso no logramos nada Y por eso no nos va bien ¿Sí me entienden? O sea Si ustedes quieren que les vaya bien Métanle ganas Acuérdense Primero es pensamiento Sentimiento Y después materializar O sea Si todo Todo lo que tenemos en nuestra vida Viene primero de mis pensamientos Entonces Si yo entro al reto Tengo que pensar De entrada A ver Me voy a ir chingón Me voy a ir bien Me voy a motivar Voy a disfrutar el tratamiento Voy a hacerlo con gusto Si ustedes lo hacen así Es imposible que falle Es imposible que falle Fíjense Ahorita dentro del reto Estamos en otro reto Que es el club de las 5 de la mañana Entonces estamos parando A las 5 de la mañana Para hacer cosas Que son importantes en nuestra vida Y que luego sentimos Que no tenemos tiempo Entonces ¿Qué es lo que yo estoy diciendo Desde las 5? Bueno Pues me estoy yendo al gimnasio Me estoy yendo a caminar Y también me estoy poniendo a estudiar Un ratito ¿No? Pero si me paro A la hora que me paro Siempre Para pararme corriendo del trabajo No me da tiempo Entonces Lo que buscamos en el reto Es un reto de transformación Que te transformes completamente Que te vuelvas una persona Más eficiente Que te sientas mejor contigo Que aumente toda tu estima Que mejores en tu trabajo Que ganes más lana O sea Yo sé que vas a decir Ay wey Quiero en todo No Pues sí La verdad es que Cuando hacemos acción masiva Cuando buscamos mejorar en todo Es cuando nos va Verdaderamente bien Pero si yo solo quiero Bajar de peso Pero sigo descuidando la lana Pues llega un momento En el que la lana Pues me va a hacer descuidar el peso A todos nos ha pasado O si descuido la salud La salud algún día Me va a hacer que deje de trabajar Y deje de tener lana ¿Sí me entienden? Entonces Para tener una vida integral Tenemos que estar cuidando Todas las esferas de nuestra vida Todas las esferas de nuestra vida Por ejemplo El domingo Les voy a dar yo una platiquita De Porque hay otro reto Que ese es de 12 semanas Y ahí vamos a platicar De un circulo de la vida ¿No? De las distintas esferas de la vida Y como No las tienes que tener equilibradas Pero de entrada Como te sientes En cada una de esas esferas ¿No? Este Entonces bueno Pues ahí los esperamos en el reto Doc Usted sabrá Por qué me cuesta tanto madrugar Quiero despertar a las 5.30 Y nada No lo logro Te voy a decir ¿Cuál es el secreto para madrugar? Este El secreto para madrugar Es Pararse temprano Aunque tenga sueño ¿Por qué? Porque eso solo te va a pasar Los primeros días Eso te va a costar Te va a pasar solo los primeros días Por ejemplo Muchas veces Si yo me quiero parar A las 4 de la mañana Voy a decir Me voy a dormir temprano Pues no te vas a poder dormir temprano ¿Por qué? Porque no te va a dar sueño Entonces tú duérmete A la hora que te duermes siempre Por ejemplo Siempre te duermes a las 12 Duérmete a las 12 Pero sí obligate a pararte a las 4 Si te paras a las 4 de la mañana Todo el día vas a estar con sueño No te duermas No te duermas Aguántate Pero obviamente Eso ya va a ser Que en vez de las 12 Ese día Te quieras dormir a las 10 Bueno Pues te vuelves a parar A las 4 de la mañana Se te viene acumulando el cansancio ¿Y qué va a ser? Que te acabes durmiendo A las 9 de la noche Para que te puedas parar bien A las 4 de la mañana A las 5 A la hora que tú quieras Entonces el chiste es Párate Y haz lo que tienes que hacer Tenga sueño O no tenga sueño Y debo decir algo Que es muy importante Tómalo como una aventura Tómalo como algo disfrutable O sea Si yo me quiero parar Al chingadaso Así de Empujones Ajalones Y eso Pues no es bonito Pero si tú Lo haces así De a ver ¿Qué es lo que quiero lograr Parándome a esa hora? ¿Cuáles son mis objetivos De pararme a esa hora? ¿Qué va a pasar Si yo todos los días Me paro a esa hora Y hago eso Que es importante para mí? Porque obviamente El objetivo de pararse temprano No es pararse temprano A ver la tele Ni a ver TikTok El objetivo de pararse temprano Es pararte temprano Para hacer algo Que te pueda cambiar la vida Entonces imagínate Si tú te pararas temprano Y le dedicaras ese tiempo Le dedicaras ese tiempo A eso que te es importante ¿Cómo sería tu vida? En tres meses No te digo en un año En tres meses A ver imagínate Que no estás pudiendo Hacer ejercicio Y te paras a las 7 de la mañana Y ahora te paras a las 5 Y te da chance de hacer Una hora de pesas Y 20 minutos de cardio Meditar 20 minutos Y ponerte a leer algo Que es importante para ti 20 minutos ¿Qué crees que pase En tu vida en tres meses? A ver ustedes díganme ¿Qué crees que pase en tres meses? No te estoy hablando en un año Ahora imagínate Que va a pasar en seis meses Ahora imagínate Que va a pasar en un año O sea ¿Ustedes qué creen que pase? A ver en serio Pónganme ¿Qué creen que pase? O sea ¿Cuánto crees que pueda cambiar tu vida Por ese ratito? Mejorará Y muchísimo Muchísimo Porque A ver Yo les voy a decir algo No sé si han oído Lo de las 4 mil horas Cualquier persona Que quiera volverse Exitoso en algo Bueno De entrada dicen 10 mil horas Pero 4 mil horas Ya te vuelves Muy superior A la mayoría de las personas Que trabajan En tu mismo segmento ¿Si me entiendes? O sea Si yo estudio 4 mil horas Yo ya soy De los mejores En nutrición Entonces Si yo le dedico Dos horitas diarias Una hora Que me empiezo A parar más temprano Y la otra hora Que ya Entonces tengo el doble De probabilidad De volverme De los mejores ¿Si me entienden? Y destacar en el campo En el que esté Pero si yo no No me tomo De hacer dieta Porque ya les diagnosticaron Diabetes Ya la vida decidió Por ellos No acabaron decidiendo Ellos Muchas veces La gente empieza A querer ganar dinero ¿Por qué? Porque tiene un problema grave Y le urge el dinero No porque ellos Decidieran tener dinero Entonces Nosotros tenemos que ir decidiendo Tenemos que ir decidiendo Por nuestra salud Tenemos que ir decidiendo Por la lana Tenemos que ir decidiendo Por todo ese Ricardo Gracias doctor Por las explicaciones Muy exactas Te agradezco Te agradezco Ricardo Entonces Esa parte es Bien bien importante Dice Para un joven De 17 años ¿Podría entrar al reto? ¿Trae algo de sobrepeso? ¿Tiene discapacidad? Pues miren Pueden entrar al reto De cualquier edad De cualquier Cualquier edad La verdad La mayoría de las personas Que están en el reto No digo que Cuando eres muy joven No seas consciente Muchas personas muy conscientes Pero la verdad Nos identificamos más Somos más o menos Casi todos Somos arriba de 30 años ¿No? O sea No hay puro chavito En nuestro reto No es un reto fit Así de chavos de 18 años Poniéndose mamados Y que no, no, no O sea Nuestro reto Es un poquillo Más de conciencia Más de autoconocimiento Más Eso lo trabajan mucho Con la psicóloga Este Entonces Pues la verdad Vale mucho la pena ¿Cuánto cuesta Una guía alimenticia Pues es que mira Si entras al reto De Cuesta 300 pesos Si quieres una consulta Por ejemplo A ver Les propongo algo ahorita Todos los que quieran Una asesoría Gratuita Escuchen bien Gratuita o no gratuita Nosotros obviamente Siempre cobramos Cobramos nuestra consulta ¿Por qué? Pues porque es a lo que nos dedicamos De eso vivimos Digo nosotros Porque ya les he platicado Que somos un equipo de médicos Nutriólogos Y psicólogos Entonces siempre cobramos la consulta Pero Vamos a hacer algo Hagan Vamos a darles Una consulta gratis A los que quieran Con las nutriólogas Gratis Es gratis Nada más que Tienen que comprar un suplemento Para que lo sepan Ustedes por adelantado O sea ¿Qué suplemento? Algo que de todas formas Te íbamos a mandar ¿Y por qué les digo Que de todas formas Te íbamos a mandar? A ver Te van a decir Oye ¿Pero cómo sabes Que me tienes que mandar algo? Porque siempre Siempre hay que suplementar O sea Muchas veces Te van a decir Es que todo viene en la comida Ah sí No puta Pues todo está en la naturaleza Pero yo uso lentes Que no estaban en la naturaleza A fin de cuentas Optimizo Ese es el famoso Biohacking ¿No? Si yo quiero hackear mi cuerpo Mejorar mi salud Etcétera Tengo que utilizar otras herramientas Oye Pero es que en la naturaleza Yo estaría sin tenis Ah no Sí Pero pues me lastimo mis piecitos Entonces corro mejor con tenis Entonces Ya también Dejemos esas ideas viejas Arcaicas De que De que todo es así Como es natural Pues no La verdad Muchas cosas Todos tenemos suetercito Yo estoy en un sillón No estoy ahí aventado en el pasto Todos estamos usando un celular Entonces Ya también Este Luego queremos tapar el sol con un dedo Y no nos damos cuenta De todos los beneficios Que tenemos ahora Por la tecnología Y todo eso Yo quiero entrar a un reto Entonces comienzo con el de 10 días Pues te esperamos Maya Vas a ver que bien te va a ir Vas a estar muy contenta En verdad A los pacientes Les va increíble Y miren Algo muy bonito del reto Es que generamos mucha comunidad Nos apoyamos mucho entre todos Nos damos empujones Tú vas a ver que pones tu foto Haciendo ejercicio Y todo Y pues no No falta el que te dice Échale ganas Aplícate O Es más Es más Hasta si pones así No estoy exagerando Es más Alguien que está en el reto Panga ahorita Para que les enseñe Ay ya no aguanto Me voy a salir Y me voy a comer una dona Luego luego te empiezan a apoyar No aguántate Tú puedes Etcétera Entonces Se vuelve un buen grupo De contención Dice No nos queremos salir La vecincita Lleva 10 mil años ahí Y pues esa es parte De la idea Como hacemos comunidad Nos apoyamos Y obviamente Pues te mantienes Te mantienes con el enfoque En lo que quieres Estoy en la meno Y subí 15 libras De noviembre y diciembre Por comer mal Exacto Enero 2 retomé Queto Quiero entrarle al reto Te esperamos Tinito Tinita Perdón Este La verdad Ahí te esperamos Miren Algo bien importante Es que Si nos descuidamos Subimos De peso Eso es obvio Pero Llega un momento En el que tengo Que hacer un punto De corte Eso es algo Que yo les digo Siempre Fíjense Les voy a platicar Algo Que también Se los voy a platicar De nuevo Ahí dentro Del reto Y es Un triángulo Que es un triángulo La base O sea La base Es No les puedo explicar Esto O sea Cuando tú quieres Cambiar Y cuando quieres Lograr tus objetivos No es solamente Empezar a hacer La dieta O sea ¿Por qué? Porque eso Por eso lo votamos Porque si yo no tengo Claro por qué hago Lo que hago Pues simplemente Lo dejo de hacer ¿Por qué? Porque implica Cierta incomodidad Implica dejar de comer Cosas ricas Etcétera Pero cuando tengo Tengo claridad En lo que quiero Es cuando me va bien Entonces Como vivimos El 95% De las personas Es que en este triángulo La base La base 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 De ese triángulo O sea La parte más ancha En la que se apoya Todo Es lo que sentimos Lo que sentimos Y obviamente Sensaciones Y sentimientos Entonces ¿Cómo actuamos La mayoría? Según eso Todos vamos a actuar Según nuestras sensaciones Y nuestros sentimientos Entonces Si tengo hambre ¿Cómo? Si se me antoja ¿Cómo? Si tengo sueño Me duermo Si tengo flojera No me paro Si entonces Si yo voy actuando Todo el tiempo Según mi sensación Y según mi sentimiento Pues mi vida ya valió Madre Así literal Si todo el tiempo Hago lo que siento Ay no Tengo flojera Entonces pues me quedo Acostadito Ay no tengo frío Ay no pues me tapo Otro rato O sea Eso es lo normal Ahora Esas Eso Genera Esa sensación Y ese sentimiento Genera una acción Y esa acción Va a generar Una identidad ¿Si me entienden? Entonces Si yo todo el tiempo Me la paso acostado Me la paso comiendo Me la paso tapándome Del frío ¿Cómo creen Que yo termine Identificándome? ¿Con qué persona Me voy a identificar? Porque Eso va a generar En mi vida Obesidad Va a generar Ignorancia Va a generar Pobreza Va a generar Un montón de cosas Entonces ¿Con qué me identifico? ¿Con qué? Pues soy obeso Soy pobre Me va mal en la vida No tengo conocimiento La vida es difícil Entonces Todo me va mal Todo me va mal ¿Por qué? Porque eso es lo que yo Estoy haciendo Entonces Hago la base Sensaciones Sentimientos Y entonces Me identifico al final Con lo que Pues la vida me fue aventando Como una veleta Ahora Las personas exitosas Lo hacen exactamente Al revés Exactamente al revés Eso Métanselo Primero Las personas exitosas En la base ¿Qué ponen? En la base ¿Qué ponen? ¿Con qué me quiero Identificar? Ustedes piensan A ver ¿Con qué me quiero Identificar? Contéstenme aquí ¿Con quién Que se quieren Identificar mentalmente? O sea Que cuando hablen De ustedes Que digan Mira esa gorda Que va pasando ahí O esa persona delgada O sea Literal ¿Qué pensaría La gente de nosotros? A ver ¿Qué prefieres que digan? ¿Esa gorda O esa persona delgada? Ustedes pónganme Literal O sea Porque aunque digan Es que no te debe Interesar lo que nos Diga la gente No A ver Si nos interesa ¿Para qué nos Hacemos weyes? ¿Para qué nos Hacemos weyes? O sea A mí no me gusta Que me digan Pinche gorda Prefiero que me digan Delgada ¿Sí me entienden? O sea Esa es la realidad Ahora ¿Con qué prefieren Que me digan? Ay Mira Ahí ve ese pinche Miserable Que no tiene ni un peso O ahí ve ese cuate Que le va muy bien Y es muy exitoso ¿Con quién prefieren Que los identifiquen? Con el miserable Con el exitoso Todos vamos a poner Con el exitoso ¿Con quién prefieren Que los identifiquen? Con el ignorante O Pues no digo El sabio Pero por lo menos Una persona Que digan Oye Qué buen tema De plática Tiene Oye Este cuate Si conoce Este cuate Si sabe Ese sabe Expresar ¿Sí me entienden? O sea Si yo tengo La base clara Con el inteligente Todos ponemos ¿Sí me entienden? O sea Si yo tengo Mi base clara Tengo que trabajar Sobre esa base Entonces Esta tarea Para que la hagan ahorita Escriban Cómo se quieren Describir a ustedes mismos Y cómo si escucharan Alguien hablando De ustedes Les gustaría Que dijeran eso Sobre todo Sus hijos Los que tengan hijos Piensen A ver Qué me gustaría Que si mi hijo Escribiera una carta Dijera Mi mamá es O mi papá es Mi papá es trabajador Mi papá es exitoso Mi papá es estudioso Mi papá es inteligente Mi papá le chinga O que pusiera No mi papá es bien pedote Mi papá es huevón Mi papá no hace ejercicio Mi papá es bien enojón O sea Con qué se quieren identificar Ustedes Hagan esa tarea Escriban todo Con lo que se quieren identificar Ahora Ya que hicieron la primera tarea Hacemos el nivel que sigue Que eran las acciones Qué acciones tengo que tener Para ser esa persona Qué acciones tengo que tener Para ser esa persona O sea Mi nivel de comparación Es con gente inteligente Chingona A diferencia de la mayoría Eso Ricardo Eso Y claro Y miren Algo que yo les digo siempre Bueno no yo No me acuerdo ni dónde lo vi Aparte es algo muy repetitivo Que nosotros somos las personas Con las que nos juntamos Y somos los libros que leemos Entonces Por ejemplo Los que estamos aquí juntos Por algo estamos aquí juntos Porque los 170 que están Algo que lo que estoy diciendo Les resuena Porque si dijeron Este güey está bien güey Ya lo hubieran hecho así Entonces Algo les resuena Los chingones Estamos con los chingones Punto Y así de fácil Y así de fácil es esto Entonces Para no hacer el cuento tan largo Tarea uno Anotar con qué me quiero identificar Con qué me quiero identificar Acuérdate Esa tarea es buena Como que quisiera Que alguien más me describiera ¿No? Ahora Qué acciones El siguiente nivel Es qué acciones Tengo que tener Qué acciones tengo que tener Para lograr eso Si quiero Ser bueno Un buen ingeniero Pues tengo que ponerme A leer de ingeniería Tengo que ser bueno Para las mates Tengo que Ya todo lo que sepan Que tenga que ser alguien Para ser buen ingeniero Si quiero ser buen deportista Ya todo mundo Anoten esas acciones Y al final Se acuerdan que la base Era sensaciones y sentimientos Olvídenlos Déjenlos en lo más chiquito Por eso se hace chiquito Qué acciones Qué sensaciones Tengo que ignorar Porque Ay tengo frío Me vale madre que haga frío Me tengo que parar Ay tengo flojera Pues me vale madre Que tenga flojera Me tengo que parar Ay no Es que Quítense los pretextos Hagan según Lo que se identifican Entonces Esa parte Es bien importante Que lo tengan bien claro Si ustedes tienen claro Cuál es la base Con qué se quieren identificar Eso les ayuda A trabajar durante el día Y fíjense Que sus acciones del día Que sus acciones del día Porque eso nos pasa mucho Que les digo A ver Yo ya vi mi base Yo ya vi esto Yo ya escribí mis acciones Pero todas las acciones Que hago en el día Son totalmente diferentes A lo que dije Que iba Que era mi base Entonces mi base Era aprender ¿No? Pero Mi acción es ver Netflix ¿Tiene relación? Mi base Era ganar dinero Pero mi acción Es estar viendo TikToks todo el día O sea Un ratito está bien Y es más Les voy a decir algo bien importante Todos de aquí Hemos aprendido Muchas gracias Muchas gracias Pilina Muchas gracias Pilina Todos de aquí Hemos aprendido algo importante En las redes sociales Las redes sociales No son malas Pero desde ahí Fíjense Qué es lo que trae Su algoritmo O sea Si tu algoritmo Está trayéndote Pura pendejada Y puras cosas Que no te sirven Y puras cosas Que no te van a hacer crecer Pues también es importante O sea Todos tenemos ratito De distraernos un ratito Y de ver tonterías Y yo lo hago Y lo disfruto muchísimo Y aparte me llegan Cosas demasiado tontas Demasiado tontas Y las disfruto muchísimo Pero también hay un ratito En el que me pongo a ver Cosas que son importantes Cosas que me dejan crecimiento En redes sociales Aquí mismo en TikTok También me pongo a ver Cosas que me generan crecimiento En YouTube Que hay una cantidad de cosas Exageradamente buenas Hasta en Facebook Entonces Hasta en las redes Hay que aprenderlas A utilizar de una forma Adecuada Pero si tú ahorita Te pones a ver A los güeyes Que están bailando Y picándose Así Si le pones un corazoncito Bueno Pues ya desde ahí Dices Híjole Si estoy perdiendo Demasiado mi tiempo Bueno Pues ya les eché Mucho rollo Pero creo que esa parte Es bien importante Esa ratito Preguntaban Que una psicóloga De la alimentación Que tiene que ver Pues todo eso Es lo que se trabaja Si me entiendes O sea Que realmente tengas Un coaching adecuado Para que busques Tus objetivos Para que lo hagas De forma disfrutable Para que realmente Lo vivas Como una aventura Literal Yo sé que se oye Muy romántico Y muy así Pero vivir es una aventura Y lo tienes que vivir Como un reto Y como con una ilusión Este Si tú agarras Bajar de peso O cuidarte Mentando madres No lo vas a lograr No lo vas a lograr En verdad Vas a renunciar Tienes que ilusionarte O sea Yo por ejemplo Algo que ya les he dicho Muchas veces A ver ¿Quién de aquí Quién de aquí Quiere bajar de peso Por verse más guapa Por ponerse más buena Por verse más estética O estético Este Y Pónganme uno Y dos Los que lo quieren hacer Por salud Pero solo Encasíllense en uno Solo encasíllense en uno Por verse más guapas Pero realmente Piénsenlo de profundidad En profundidad De Uno o dos Uno o dos Uno o dos Por ejemplo La mayoría van poniendo salud Dice tinita uno y dos Bueno Yo si dice dos Marina dos Miren Casi todos ponen dos Es lo que les decía Aquí en este grupo Pues nos Muchas veces La mayoría A ver Ahora pónganme su edad Pónganme la edad Que tienen Ahí todos los que pusieron Pónganme su edad La mayoría vamos a tener Arriba de treinta Yo creo Fíjense Laura Cuarenta y cinco Cuarenta y nueve Sesenta Exacto Fíjense Ya ven La mayoría estamos Arriba de treinta Entonces Todos nosotros Es normal que nos Preocupemos por la salud Entonces como nosotros Nos preocupamos por la salud Pues entonces Si es correcto el enfoque Si es correcto el enfoque Pero a ver Cincuenta y uno Cincuenta y cuatro Treinta y cinco Treinta y cinco Pues ahí está El visita treinta y cinco María del Rosario Cincuenta y uno Pile cincuenta y cuatro Entonces La verdad les doy la razón A nuestra edad Yo tengo cuarenta y cinco Debemos de pensar En salud Y también Un poquito En la estética Pero principalmente En la salud Pero en una chavilla De dieciocho años Veinte años Veinticinco años En que se debería de enfocar En el uno o en el dos Salud O estética Ustedes que creen Que una chavilla De veinte años En que se debería de enfocar Dice Claudia Dice Claudia Dice yo siempre lo he hecho Y me dicen que me parezco De cuarenta y claro Pues es que ayudo un montón A estarse cuidando Dice de todos Dos Pues miren La verdad es que yo creo Yo creo Que una persona joven Se debe de enfocar En Ustedes acuérdense Cuando tenían veinte ¿A poco a los veinte Ustedes estaban pensando Ay no Es que no me quiero Volver diabético No a los veinte Yo estoy pensando En que me quiero ver bien En que quiero disfrutar En que me quede mi ropa Entonces desde ahí Yo tengo que pensar Verdaderamente Cuáles son mis objetivos Si mi objetivo Es ponerme bien buena Pues entonces Mi tratamiento Va a ser diferente Del de alguien Que quiere controlar Su diabetes O su hipertensión Pero hasta mi ilusión Debe de ser en eso Si me entienden Por eso les digo Que tiene que ser una aventura Mi aventura es así de A ver Pues ya me quiero poner así Y verme súper bien Y comprarme esos jeans Entonces Si yo Por ejemplo A una chava De veinte años Le digo Oye pues es que Fíjate que Esto que estamos haciendo Es para que dentro De cuarenta años No seas hipertensa Pues obviamente Se muere de flojera Si me entienden O sea Vas a decir así Güey Y aunque ella solita Te diga Porque luego les digo A las chavillas así de veinticinco Que me dicen Ah es que yo lo hago por salida Ah que vas a estar pensando En salud Lo que pasa es que Te están reventando los jeans Y ya no te quedan Y pues ya te sientes bien incómoda Y ya no te sacan a bailar En el antro Entonces pues ahora si Ya te quieres aplicar Pero la verdad es que A distintas edades Nuestros objetivos son diferentes Entonces Piensen en que es lo que quieren Y desde ahí Pónganse a trabajar Dice yo siempre les comento A todos Primero por salud Y lo demás viene gratis Por añadadura En eso tienes toda la razón Pili Fíjense Eso que dice Pili Yo siempre también Se los digo Igualito que tú Van juntos No se pueden separar Que es una parte muy bonita No los podemos separar Van juntos Entonces El que hace bien dieta El que hace bien ejercicio El que cuida la alimentación ¿Cómo creen que se ve? Pues obviamente se ve mejor Le queda mejor más ropa Se ve más guapa Etcétera Doctor Tiene programas de nutrición ¿A qué te refieres? Etcétera O sea Obviamente nosotros Les damos dieta Entrenamiento Todo lo que requieran En la consulta Entonces ahí A esa edad No se piensa en salud Doctor Exactamente Exactamente Pues nadie Estamos pensando en salud Estamos pensando en vernos bien Y ya ¿No? O en sentirnos cómodos O en otras cosas ¿No? Yo siempre Dice Siempre he hecho ejercicios Porque me siento bien Más despierta Más divina Claro 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 El ejercicio Ayuda muchísimo Acuérdense que El ejercicio Produce endorfinas Y desde ahí Nos hace sentir Muy 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 bien Dice Desde los 13 años He hecho deporte Y aún así tuve cáncer También se hace por gusto Claro Claro Buen punto de todo Miren A ver Eso que dice de todo Es súper 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 básico Fíjense Una vez Pues que tendrá Pues algunos meses No tiene ni el año Este Fue una paciente A verme con cáncer de pulmón Nunca había fumado Su esposo no fuma Este Deportista Cuidándose Etcétera Y cáncer de pulmón Entonces Muchas veces Alguien inconsciente Puede decir Ah pues entonces Que chiste tiene Pues entonces mejor fumo Si de todas formas Te puede dar cáncer de pulmón O alguien puede decir Ay no manches Este Tal persona se volvió hipertenso Y de todas formas se cuida Y hace ejercicio Y no sé qué Si tienen razón A cualquiera nos puede pasar A cualquiera Pero algo bien importante Es que se llaman Factores de riesgo Factores de riesgo Siempre les digo Son como boletitos de la rifa Son como boletitos de la rifa Por ejemplo Si Yo Para cáncer de pulmón Trabajé en una mina Ya tengo un boletito Si aparte Trabajaba Vamos a suponer Este Era radiólogo En el seguro social Ya tengo otro boletito Si además Me juntaba Yo fumaba Ya tengo otro boletito Si me juntaba Con fumadores Ya tengo otro boletito Si en mi familia Cocinaban con leña Ya tengo otro boletito Si tengo familiares Con cáncer Ya tengo otro boletito Si me entienden Entonces Es mucho más fácil Que le dé cáncer A la segunda persona Que a la paciente Que le dio Entonces Por eso lo que buscamos En medicina Es disminuir factores de riesgo Nada te garantiza Nada Que no te va a pasar Nada Tristemente O sea Ojalá cuidándonos Haciendo dieta Haciendo ejercicio Ya con eso Nos garantizará Que no nos va a pasar nada No Si nos puede pasar Pero Lo que si Es que disminuimos De forma Muy importante Todas las factores de riesgo Es decir Que vi que tienen Programas de nutrición Para personas con resistencia A la insulina Si claro Les damos todo de teoría Y te garantizo Que te mejora De forma inmediata A mi edad Si tengo 50 Y he hecho deporte Toda mi vida Pero igual Hay factores de riesgo Pero igual Exacto Si siempre hay factores de riesgo Entonces pues miren La cosa es disminuirlos Echarle ganas Cuidarnos Y aplicarnos Bueno pues muchas gracias Por estar aquí Este ratito Gracias a los que me empezaron A seguir Este Les mando un abrazote A todos Miren llegamos A 11.800 likes Les agradezco Muchísimo Enfóquense Chinguenle Aplíquense Aquí les dejamos Este Aquí manden un mensajito Y si no A la cuenta de Instagram Y síganos porfa Síganos ahí en Instagram Que ahí tenemos bien poquitos Seguidores No les cuesta nada Pásense para allá Le dan un like Y ya Muchas gracias De ahí va un aparatado brazo De regreso Este Gracias Claudia Pues ahí los esperamos Y si quiero uno de sus programas Le mando mensaje en Instagram Sí 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 Y ahí nos ponemos de acuerdo Ya vemos que hacemos Si consulta en línea Si entras al reto O que hacemos Vale Cuídense mucho Aplíquense No dejen de cuidarse Esto es trabajo diario Recuerden Como les digo Tómenlo como una aventura No lo tomen con pesadez Disfrútenlo Disfruten el proceso Hagan algo para que esto se vuelva divertido Y una cosa que lo hace divertido Es hacerlo en equipo Hacerlo en comunidad Este Compartir Y estar ahí Les mando un abrazote Cuídense mucho Nos vemos ¡Adiós!